Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 199. Hola, soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, Perala Reula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un pequeño cambio, que no sé ni en qué palabras, pero ya me he despistado. Nada, Perala, estamos aquí en el episodio 199. La verdad es que, bueno, nos sorprende incluso a nosotros que nos hemos... Perdón. Que nos hemos hecho todos los episodios, pero nos sorprende, nos sorprende. O sea, ya estar ahí a las puertas del 200, esto... Estamos pues grabando una semana antes de que se emita esto y a la semana siguiente saldrá el 200. Esperamos vuestras preguntas, vuestros audios, porque esperaremos emitir este programa para grabar el 200. Grabaremos el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Así que aún estáis a tiempo, lanzadlas, por favor, enviándolas al canal de Telegram que tenemos y que abrimos hace poco, abrimos un grupo de Aprender Fotografía en Telegram. Nos podéis encontrar poniéndolo en el buscador de Telegram Aprender Fotografía. O si no, en Google, Aprender Fotografía Telegram. Yo diría que ya aparece. Ahora lo buscaré y os lo confirmo, pero en principio sí, aparece. Y luego tenemos otro canal que es de Aprender Fotografía Noticias, ¿vale? Que es únicamente como canal de comunicaciones. Ahí os lanzamos los episodios del podcast nuevo y nada, ahí no podéis interactuar, pero el otro os aseguro que es un hervidero, ¿vale? De preguntas, de interacciones entre vosotros. Sí, ahora estábamos discutiendo ahora temas de gestión de color y tal. Así que... Muy bien, pues nada, os animamos a hacer las preguntas. Entonces, bueno, por meternos en faena, antes de nada deciros, recordaros que seguimos anunciando nuestros cursos online de fotografía. Hemos montado una plataforma, para el que nos escuche por primera vez o las primeras veces, hemos montado al final lo que va a ser una plataforma sobre aprender fotografía, que son cursos de 10 lecciones cada uno, de entre un cuarto de hora y media hora cada lección. Cada vez se va ampliando un poquito más. Donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo con distintas lecciones, empezando con fotografía teórica o teoría de la fotografía. Básica, al menos principios básicos de fotografía, podríamos haberlo titulado, pero como era muy largo, nos hemos quedado con fotografía básica. O sea, los títulos no sean lo nuestro, pero os aseguro que el contenido sí que lo es. Y ahí lo dejo. Bueno, los últimos que hemos lanzado, el retrato de carácter, el de composición estará ahí, si no lo tenéis ya, el de Photoshop, uno, dos y tres, porque será básico, medio y avanzado en nada. O sea que, bueno, esperamos que os guste y que lo probéis. Es una suscripción de 10 euros al mes y que lo encontráis en estudiolightroom.es barra cursos. Y que tenéis acceso a todos los cursos y a canal directo con los profesores para contestar preguntas. Efectivamente. Y eso, además, también por el Telegram suele ser así. Y nada, hoy tenemos un tema que yo creo que es muy interesante, que lo hemos tratado también en Telegram. Sí, que además nos han preguntado directamente sobre ello. Y es un poco, a ver, tenemos el contrato de encargo de un reportaje de boda, pero queríamos tocar también el tema, aparte del tema legal y eso, pequeños consejos o pequeñas experiencias que has tenido tú también, Pera, como fotógrafo de bodas, aunque no hayas hecho... No, yo no me considero fotógrafo de bodas porque no he hecho muchas comparativamente con un fotógrafo de bodas. Yo, cuando he hecho bodas, he hecho como mucho un para el año. Pero, ¿por qué? Porque me las han pedido. Al final eran amigos que me las pedían o amigos de amigos o actores o, bueno, gente que me lo pedía porque los conocía de otros ámbitos, de la moda o del mundo del espectáculo o cosas de estas, ¿no? Así que quizá algunas son un poco atípicas en cuanto a concepción de la boda, porque la última que hice fue la de Coque, precisamente, y fueron tres días en Jerez, de la frontera, así que fue bastante intenso, porque hicimos previos, hicimos un montón de cosas, la verdad. Es que fue muy divertido, además, las fotos salían en Bogue Novias, bueno, bastante lío. Y éramos un equipo de tres fotógrafos, ¿vale? Era mi equipo, éramos tres, y uno de ellos era Miquel, que ya lo habéis oído aquí, ¿vale? Y entonces, nada, pues eso. Yo lo que os diría es que si os queréis plantear hacer bodas, que puede llegar a ser un negocio muy lucrativo, porque hay fotógrafos de bodas que hacen muchísimas bodas, a precios razonables, no estoy hablando de hacer bodas a 100 euros, pero tampoco estoy hablando de hacer bodas a 10.000, ¿vale? Que hay una diferencia abismal entre un extremo y el otro, pero que lo realmente importante es que los novios tengan muy claro qué les vamos a dar, realmente cuál es nuestro estilo, nuestra forma de trabajar. No solo es una cuestión de venderse bien en la boda, sino que es muy importante que los novios tengan muy claro el tipo de fotos que vamos a hacer. Yo, por ejemplo, en todas las bodas que he hecho, siempre he dicho que mi estilo es el que es, que lo ven en los ejemplos, que ven en las fotos que yo hago, y que si acepto yo hacer esa boda es por eso, porque sé que les gusta, si no, no la acepto, o sea, directamente. O sea, no voy a hacer una para meterme en un berenjenal, cuando el tipo de fotografía que yo hago cuando he hecho alguna boda es como muy documental años 50. Me gusta mucho el blanco y negro, me gusta mucho jugar con la luz, busco ángulos extraños, bueno, intento jugar, porque intento pasármelo bien haciendo esas fotos, porque no es un motivo que a mí me apasione. Lo que me apasiona de las bodas es el retrato en sí de la boda. Sí. Entonces, normalmente siempre llevo uno o dos ayudantes, precisamente para que hagan esas de rigor, las típicas de los anillos y estas cosas, y que yo me pueda poner creativo. Y es parte de la venta, en mi caso. O sea, cuando planteo hacer una boda, planteo esos términos. Digo, mira, estas las tendrás, porque son las que van a querer vuestros padres, porque son las clásicas, pero a mí me gusta buscar la escena divertida, o la escena que tenga ese punto incluso tierno o duro, porque en todas las bodas hay momentos para todo. Y me ha gustado mucho eso, jugar con eso. Entonces, eso requiere que los novios de entrada tengan muy claro qué es lo que van a ver en su reportaje de bodas y que no hay dos bodas iguales, aunque toda la celebración siga a un ritmo más o menos igual, y la parte litúrgica sea fija, o más o menos fija, las bodas cada una es muy diferente. ¿Y qué es lo que hace que una boda sea diferente, bajo mi punto de vista? La relación que tenga el fotógrafo con los novios. Cómo conozca cómo son. Entonces, yo siempre que he hecho bodas, y ya os digo, yo un par del año, me parece que el año que más hice hice cuatro, y fui obligado, porque se casó uno, luego uno que fue a la boda vio las fotos y también quería su boda, y se casó seis meses después. Bueno, se engancharon tres o cuatro el mismo año, pero eran todos invitados de la primera boda. Y eso que además no era barata, o sea, que era otra historia, ¿no? Una de las cosas que yo hago es hablar mucho con los novios, bastante. O sea, esto de una reunión para ya concretar presupuesto, no, no me gusta. Me gusta ver cuáles son sus hobbies, qué cosas los motivan, intuir cómo están de nerviosos con la boda, saber cuál de los dos tiene la voz más cantante en cuanto a las decisiones. Suele ser la novia, eso ya aviso. La mayoría de novios pasan bastante de todo este ambiente, pero muchos de los novios que me he encontrado eran también aficionados a la fotografía y me seguían por otras cosas. O sea, que al final, pues un poco te ves obligado a hacerla porque igual era un alumno mío, de mí me ha pasado. Y claro, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Pero es muy importante intentar conocer cuál es su forma de pensar en cuanto al reportaje. Y si no lo han hecho, si no han hecho esa reflexión, hacer que la hagan. Más que nada porque tendrás mucho más claro qué es lo que esperan. Y si tienen claro lo que esperan, sabes si puedes llegar o no puedes llegar. A mí si me piden según qué cosas, pues probablemente pueda decir, oye, no, porque esto es que o no sé hacerlo, o no me gusta, o me parece que igual vamos a necesitar tanto equipo que va a ser impagable, ¿no? Que han llegado a pedir cosas muy raras, ¿no? Hasta drones y historias. Y yo no hago vídeo. Yo siempre que en una boda había vídeo, siempre lo he subcontratado. Lo de los drones se ha puesto muy de moda, pero al final hay una legislación, cada vez está más... Pero bueno, era una finca privada. Sí, eso lo puedes hacer. Y entonces es un poco más fácil. De todas formas, deciros que yo no he hecho vídeo porque no me gusta el vídeo, yo soy de foto, y aunque he hecho cosas en cine, no me gusta el vídeo. No lo disfruto, no me voy a meter con una cámara a grabar vídeo porque me siento incómodo. Ya con los cursos me siento incómodo, solo por el hecho de salir. Imagínate si encima tuviera que grabar. Así que, una vez tenemos muy claro todo esto, es cómo quieren nuestro trabajo, qué esperan de nuestro trabajo, es tremendamente importante, que es algo que normalmente los novios descuidan mucho, es tener claro el planning de la boda. O sea, los tempos. Sobre todo los tempos que menos controlan, que es cuándo se va a maquillar la novia, cuándo se va a vestir, cuándo el novio, dónde está el hotel, a qué distancia. Esos timings normalmente ellos no los controlan y hasta el último momento pueden ser extremadamente cambiantes. Entonces hay que ser capaz de adaptarse a eso. ¿Por qué? Pues porque puede pasar cualquier cosa. Oye, que antes íbamos a estar en mi casa y luego en el hotel, pero no, vamos a estar en el hotel, no sé qué. Entonces hay que centrar ese tipo de cosas que cuestan. Vale, y eso es un poco de spoiler, digamos, del curso de bodas, que sí que es verdad que lo tenemos ahí pendiente porque antes van muchos otros. Que además hicimos uno en el hotel. Presencial. Presencial. Que gustó mucho. Vinieron fotógrafos de bodas además de toda España porque vinieron de varios sitios. Me hizo mucha gracia. Digo, si probablemente habéis hecho más bodas vosotros que yo. Pero la visión es diferente porque yo lo que intento es gestionar lo que es la parte no solo contractual sino la parte organizativa pues como cuando organizaba equipos de trabajo. No es lo mismo. La mayoría de fotógrafos esa parte no la tienen muy clara o cómo promocionar su trabajo no lo tienen muy claro o cómo venderse incluso. Y en esa parte es donde focalizamos una parte importante del curso. Y luego cómo sacar partido a las escenas en cuanto a luz. Sí, se te parece. No es por guardarnos nada para los cursos porque hoy ya haremos un especial de fotografía de bodas y eso. Pero pasemos al tema del contrato. Si no es visual es muy difícil explicarlo. Ese es el problema. Eso es verdad. Pero bueno, el tema legal, en el tema del contrato y eso sí que es verdad que es un contrato que preparaste tú en su día. Sí, yo hice un contrato evidentemente no es un contrato que haya salido de la nada. Es un contrato que simplemente adapté a otros contratos que había visto sobre reportajes de bodas y que me pareció como más amparado en cuanto a legislación y en cuanto a según qué conceptos que hay que enumerar. Entonces hice mi contrato tipo. Y entonces os explico un poco las cláusulas que debería tener todo contrato de reportaje de bodas o todo contrato de reportaje en general. No solo bodas, sino que puede servir para más cosas. Evidentemente, si vais a hacer una sesión de intercambio, el contrato va a tener dos puntos, tres puntos y cortitos, que es quién cede los derechos de imagen, si el autor cede parte de sus derechos de las fotografías para que el fotografiado pueda utilizarlas a nivel promocional, etcétera, etcétera. En cuanto a un contrato de bodas, un contrato de reportaje de boda, de entrada hay que dejar muy claro quién se reúne en el contrato, o sea, quién está, pues el nombre del fotógrafo, su DNI, dónde está su sede social, los novios, dónde viven y dónde vivirán, porque es importante, dónde viven antes de la boda y dónde vivirán después. Es importante que quede reflejado porque si hay algún tipo de reclamación, no sabes dónde están. Entonces, bueno, tienes que saberlo y luego pues simplemente entrar a las cláusulas. La primera es dejar claro qué engloba este contrato, pues qué componentes tienen y qué los que van a firmar el reportaje aceptan. Por ejemplo, ¿qué incluye? Pues incluye las fotos que le hagas al novio o la novia al mismo día y antes del enlace, durante la ceremonia, si hay un reportaje o no específico al acabar la ceremonia antes del banquete. Pues si vas a hacer fotos en el cóctel, en el restaurante, a invitados o incluso al catering, porque a mí me lo han pedido, porque me lo llegaron a pedir una vez, porque lo organizaban ellos y querían usarlo como promoción. Bueno, pues esto, si quieres le metes un sobrecoste y si no, no. Luego, el baile y el inicio de la fiesta. Normalmente hay que determinar al menos aproximadamente cuánto rato vas a estar hasta que acabe, ¿no? Lo más habitual, o al menos lo que he hecho yo, ha sido el baile de los novios, ¿vale? 30 minutos después. O sea, cuando hacen el primer baile y inauguran lo que es la fiesta, los novios salen a bailar, pues luego 30 minutos. Pues te aseguro que es amplio, ¿eh? Porque la mayoría... Es muy amplio. Yo, aparte de la fotografía, lo he dicho en alguna ocasión, estoy en el tema de hoteles y tal y vemos bodas cada día, no, pero casi. Y el fotógrafo hace una foto de los novios y tal, cuatro fotos de los invitados bailando y ni media hora ni nada, ¿eh? No, yo no. Media hora pasa rápido. Lo que pasa es que una boda... Yo me he encontrado casos de bodas de 12 horas. Perdonad si soy fotógrafo de boda y os quedáis más rato, no he querido meterme en... No, no, esto es a discreción. Yo lo que he visto... Esto es absolutamente a discreción. O sea, esto no lo tomáis como el pie de la letra, ¿no? Luego, ¿qué incluye además de lo que es el día del reportaje? Pues incluye el posproceso y el editado de las fotografías seleccionadas. ¿Cuántos fotógrafos van a estar? Debe aparecer en el contrato si vas a estar tú solo o vais a ser dos y en calidad de qué. Si uno es fotógrafo y el otro es ayudante o los dos son fotógrafos. Porque perdona, no sé si lo has dicho que estoy aquí escribiendo también para ideas del podcast que van saliendo y eso. Porque además te obliga a ti, aparte de obligar a los novios, te obliga a ti también a hacerse... Claro, un contrato debe obligar a ambos. Por eso. Y debe intentar... No es el caso de cubrirte tú las espaldas. Y debe intentar evitar tener cláusulas excesivamente draconianas que sean susceptibles de ante un juzgado que se las carguen. Sí, sí. Porque tenéis que conocer mínimamente la legislación y si no hacer que el contrato lo revise un abogado sería lo suyo. Si no tenéis claro el contrato, pues mejor que lo revise un abogado para que no tenga ninguna cláusula que os pueda invalidar el contrato. Simplemente por abusiva o por lo que sea. Pues lo que decía, pues si va a haber un fotógrafo o dos fotógrafos, ¿en calidad de qué? Si uno es ayudante, el otro es fotógrafo, si los dos son fotógrafos, qué tipo de cosas hacen los dos, eso también se puede añadir, aunque no es tan importante. Y luego, ¿cuántas fotografías mínimo se entregarán a los novios? 100, 200, 300, 400, no sé, lo que queráis. Normalmente en un álbum digital no se suele meter más de 80, 100 fotos. Pero es bueno que los novios siempre tengan un juego extra, por decirlo, un poco más, porque son las que no van al álbum, pero salen la familia, los amigos que no se meten en el álbum, pero que los novios pueden tener o no la potestad de pasarlas. Hay fotógrafos que no lo hacen, que solo incluyen las fotografías del álbum, porque pretenden cobrar por el resto. Yo no lo hago, no lo he hecho nunca. Intento cobrar por mi trabajo y por el trabajo que me genera editar esas fotografías y no suelo incrementarlo en eso. Antes se vendía mucho porque se hacía impresión directa, que se iba... Yo esto solo lo he tenido que hacer una vez, esto de imprimir foto, pero era un regalo. Era una foto de regalo que hacían los novios a cada una de las parejas que iban al enlace, con una foto de los novios que habíamos hecho justo al salir de la iglesia. Venía uno de mis ayudantes, cogía la tarjeta, se iba al laboratorio, imprimía 100 copias y venía con las 100 copias y las metíamos en un marco que era un trabajo de la hostia. Estos son modas. Se pone de moda y tal y los novios lo quieren regalar y eso ahora está en la moda de las letras grandes. Y ahora, corazoncitos, y H, G, no sé qué, y amor, tal. Es una moda. Bueno, las modas ñoñas estas también las he visto. Sí. Luego, tiene que incluir en esta primera cláusula que nosotros como fotógrafos les hemos mostrado el tipo de trabajo que hacemos y que están conformes con el estilo. Luego, ¿qué características va a tener el trabajo en sí? No solo lo que incluye, sino que, ¿qué características? Pues, si vamos a cubrir el evento, ¿desde qué hora hasta qué hora? Que esos son nuestras horas límite. Para que luego, pues, si se amplía, podamos decir, bueno, hemos ampliado, oye, esto tiene un sobrecoste y se pueda negociar. O por lo menos, o por lo menos, cubriros. Sí, por lo menos, del punto de vista de marketing, siempre es mejor regalar alguna cosa y decirle, mira, te he regalado esto y que la gente lo tenga claro desde el principio. Entonces, o para una cosa o para otra. A mí en una boda me llegó a sorprender que a mis ayudantes y a mí, porque lo hicieron a todos, nos dieran propina. Porque nos habíamos portado de puta madre. Me sorprendió mucho porque además fue una de las bodas que más pasta costó, así que... Luego, que se entregarán las fotografías, esa cantidad que hemos dicho antes, en qué soporte. Se entregarán en un DVD o en una copia, dos copias de DVD y luego, si está incluido el transporte del fotógrafo o si tiene un precio extra por kilometraje. Deberás especificarlo en algún momento. Yo lo que hago normalmente es que yo hago un número muy superior de fotografías o siempre... Porque claro, si vas a tres fotógrafos puede salir un montón de fotos y todas... Claro, no es que hayas... Le empieces a disparar con ráfagas, no. Es que simplemente tienes diferentes fotos de una situación y no eres capaz de discernir cuál le va a gustar más a los novios. ¿Por qué? Porque lo que a ti te parece divertido a un novio igual le parece comprometido. Y lo que a ti te parece comprometido igual al novio le parece divertido. Entonces, ese juego a veces es muy difícil de compaginar. Entonces, lo que yo he hecho siempre es que entrego un set de fotografías muy superior al que voy a entregar final en baja resolución y con marca de agua para selección. Esas fotografías son sólo para que los novios seleccionen de esas 100, 200, 300 o 400 que al final van a tener el número que decidáis. Eso depende de cuánto os quieran pagar. Yo soy de la idea de que es mejor dar muchas fotos editadas aunque sólo sean en nivel de niveles porque tampoco hace falta darle muchas vueltas. Yo, por ejemplo, sólo retoco las fotos en las que hay algún problema temporal en la novia o el novio que les ha salido un grano ese día pues se lo quito seguro pero me pongo a suavizar pieles de la novia ni hacer el animal porque no acabarías nunca. Si quieres hacerlo bien no acabarías nunca. Entonces, el nivel de retoque si quiere un retoque extra se paga aparte. Eso es aparte. Y eso hasta que no están las fotos ellos no lo saben. Así que suelo entregar ese pack de fotografías y deben hacer en un plazo no superior a... O sea, siempre digo que entrego ese pack en 15 días. Ese pack es para su revisión. Entonces, una vez revisen esas fotografías ellos tienen un plazo que lo veremos luego para hacer la selección de las fotografías. Y todas las fotografías que se entregan finales por esas 200 o los que sea finales deben poderse imprimir y yo doy fe de ello que deben poderse imprimir mínimo a un tamaño de 30 por 20. Mínimo. Porque es que es el marco más habitual para fotos de bodas. ¿Vale? Pues 20 por 30 todas se pueden imprimir a ese tamaño y luego hacen una selección amplia para todas sus fotos y una pequeña que son las del álbum. En las del álbum puedes ayudar más o menos pero es mucho mejor que seleccionen ellos porque maquetar un álbum y que luego te digan oye, de esta foto no tendrás otra ya la hemos liado. Y es una forma también de hacer que los novios dediquen tiempo a su propio álbum en cuanto a la selección. No solo porque evitaremos el estar negociando qué fotos se ponen y qué no. Mira, os diré como dato que haciéndolo de esta forma yo he hecho un álbum y no me han cambiado. De hecho, no sé, habré hecho 10 álbums, 15 álbums de bodas o más. En ningún caso me han hecho cambiar ni una sola foto. O sea, la maquetación que yo he dado se la han quedado. Les ha encantado. ¿Pero por qué? Porque ellos ya habían visto las fotos y ya sabían qué fotos iba a meter. O sea, no tenían dudas. Luego, ¿cómo las ordenes tú para explicar una historia? Es parte de tu trabajo a nivel creativo maquetando. Pero es muy sencillo maquetar un álbum. Es que además va en línea temporal. Hubo una época que se pusieron muy de moda cuando yo hice alguna boda con mi exmujer que además de fotógrafa le gustaba mucho el retoque y tal que eran extremadamente creativas. Metían las personas en un fondo con un curro de la leche. Pero eso ha vuelto a pasar a la historia porque realmente lo que quiere la gente son fotos limpias que se vean muy bien. Un recuerdo. Como segunda cláusula es dónde se va a celebrar la boda y las horas que se estiman inicialmente. Por ejemplo, pues la boda tendrá lugar el día tal en tal sitio a tal hora. Esa es la hora de la ceremonia. Pero luego en el punto tercero los lugares donde haré fotos. Pues por ejemplo, tengo que estar a tal hora en casa del novio, a tal hora en casa de la novia, a tal hora en la iglesia, a tal hora en el hotel o en el restaurante donde sea. Y siempre hay que decir que estos horarios en el momento de la firma del contrato son estimados hasta que se cierre el planning y daremos un plazo de una semana antes del enlace para cerrarlo definitivamente por si los cambios pueden suponer pues un desplazamiento extra, tener que tener más de un vehículo, etcétera. ¿Vale? El punto cuatro es el precio y cuánto se entrega de Paga y Señal. ¿Cómo lo hago yo? A ver, os explico cómo lo hacía yo porque ya llevo... Mi última boda fue hace dos años que fue la de Coque precisamente y no he hecho más, tampoco me interesa hacer más, así que conmigo no vais a tener competencia. El precio, a ver, ¿qué hago yo? Pues yo lo que hago es que los pagos se hacen vía transferencia y se hacen o en efectivo a cambio de recibo porque depende de cómo lo hagan. 20% a la firma del contrato, 30% un mes antes del enlace y un 50% el día del enlace. ¿Para qué sirve esto? Yo ahí tengo algo que decir, pero acabo... Sirve básicamente para garantizar que tu reserva del día del enlace, si deciden al final no casarse, no lo vas a perder o si les da por cambiar de fotógrafo en el último segundo. Como mínimo, a la firma del contrato, que es una Paga y Señal, es como un contrato de arras. Si luego no haces la boda por el motivo que sea conmigo, pues ese dinero lo pierdes, que es ese 20%. Sí, es que es normal. ¿Vale? Y esto debe estar especificado. Yo, a ver, lo que tengo que decir es que, claro, el tema del 50% del mismo día del enlace, a ver, pocos casos vais a tener de que nos paguen, pocos, 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 pero nosotros, por ejemplo, en el hotel, pues cobramos antes de... Bueno, pero es diferente porque la comida ya la han hecho en el hotel, pero aquí las fotos no las van a ver si no han pagado ese día. O sea que no... Yo nunca me he encontrado con problemas, es más, al revés, hay gente que ha dicho, oye, como el día de la boda va a ser un caos, te lo doy el día antes o te lo doy una semana antes. Vale, perfecto. Pero decirlo el día del enlace es una forma de decirle a los novios que si no voy no cobro. Aparte, que ponga una cláusula de que si no voy tengo que avisar con un plazo, etcétera, tengo que devolver el dinero, puede haber, puede haber incluso una multa que estoy asumiendo, que asumo correr. No, tienes que darle confianza. Hay que dar confianza y esa confianza debe ser contractual. Igual que nosotros limitamos un poco lo que ellos nos pueden exigir luego, pues hay que limitar también lo que nos pueden exigir. Decir, por ejemplo, que en el precio del reportaje está incluido pues una serie de conceptos. Por ejemplo, yo pongo que el retoque básico está incluido que son niveles que consiste y además especifico que es corregir la iluminación básica y disimilar pequeñas imperfecciones temporales en los novios, en los contrayentes. Si requiere otro tipo de retoque, por ejemplo, me pide la novia y es que quiero estar como si fuera una modelo, pues son 20 euros extra por cada foto y es barato. Ya lo especificas. Lo especifico aquí, 20 euros por cada fotografía retocada. Podría poner 100. Hay que ponerlo para que se den cuenta de que un reportaje de bodas, si tiene un retoque por encima del que pretende el fotógrafo, tiene un coste adicional porque si es un fotógrafo de bodas se le pueden encadenar bodas y no dar abasto. Y si tiene que subcontratar el retoque, pues hombre, un retocador es muy caro, no es barato. 20 euros por foto es muy barato para un retocador, ¿vale? Si los clientes, por ejemplo, tú le dices que entregas 200, si quieren adquirir más fotografías contratadas y dicen no, no, pero es que yo quiero 220 porque hay 20 fotos que también quiero en alta resolución y con los niveles y tal. pues ¿a qué precio? Pues a 5 euros, 2 euros, 1 euro, lo que queráis. Pero no hagáis el primo. O sea, si dais 200 y después les enviáis 500 para que seleccionen 200, eso sí, con marca de agua y en baja resolución, que si no hay mucho listo. seguro. Y veis que se van a quedar 400, pues podéis poner a 2 euros y os sacáis 800 euros que trabajo extra os darán solo, pues eso, hacer niveles de esas fotos. Esto un poco a criterio. Si sois mucho de retocar fotos, os diría que algo hacéis mal cuando hacéis la foto. Para empezar, porque no hace mucho estuve revisando las fotos en químico de mi primera boda, que para el que no tenga muy claro fue en el año 93, o sea, ya ha pasado, ha llovido tiempo, ha llovido bastante, eran fotos que el retoque tenían cero, pero cero patatero, porque además es que me di cuenta que yo tenía una pupa al lado del labio y está en todas las fotos, o sea, que cero patatero, antes no se hacía nada de esto. Así que, no, un granito tenía, ¿vale? Entonces, a la firma de este presente contrato tendrá que, que el fotógrafo tendrá que reservarse el día para la realización, los clientes ya han transferido el 20% del importe en concepto de paga y señal. Esta cantidad es parte del precio total del reportaje, con lo que, salvo que se resuelva el presente contrato por causas no imputables al fotógrafo, no se devolverá esta paga y señal. Si resulta que es porque el fotógrafo al final no puede cubrir el evento porque tiene un problema, tiene que devolver esta paga y señal antes del enlace, evidentemente, y si no es así, que es porque los novios deciden no casarse, que alguna vez pasa, pues no tiene que devolverlo porque ha reservado esa fecha, ¿no? y el total y el precio total del reportaje contratado asciende a tantos euros, hay que ponerlo además siempre en números y en letras para evitar picarescas, impuestos aplicables en el momento de la factura actualmente 21% de IVA. Son servicios, así que el IVA es 21%. Luego, la quinta cláusula es la variación del tiempo del servicio contratado, o sea, si por ejemplo es eso, hemos calculado que la boda es de 3 de la tarde a 10 de la noche o 11 de la noche y te dicen, oye, tienes que quedar hasta la 1 y eso normalmente te lo dirán el mismo día, ¿vale? O te lo dirán un par de días antes si se han dado cuenta de que la han cagado. Pues hay que especificar cuánto vamos a cobrar por hora extra. Hay que especificar cuál es el precio por extra de tiempo al contratado. La sexta es una de las más importantes para mí. Que es el tema de derechos de imagen. Y os la voy a leer. Los contratantes autorizan sin derecho a contraprestación alguna expresamente al fotógrafo la exposición de sus fotografías en la página web de la empresa que fotografía o profesional fotógrafo. Así como escaparates, exposiciones, certámenes, concursos, publicaciones en libros, cesión y o venta terceros de las fotografías tomadas el día de la boda y en las que aparezcan cualquiera de ellos, excluyendo al resto de familiares e invitados salvo autorizaciones expresas de los mismos. Esto hay que ponerlo. Lo que podéis obviar es la venta a terceros. Eso se puede obviar. En este contrato lo he querido decir por si alguien quiere hacerlo. Por ejemplo, imaginaros que es una boda que ya se ha contratado y que además va a estar en una revista. Pues hay una venta o cesión a terceros porque estáis cediéndolo a la revista o vendiéndolo a la revista que los novios cobran también. Por ejemplo, en el caso de la de Coque pues es así. Hay una cesión a boga de novias o sea que es así. Esto tiene que aparecer y es muy importante porque es una forma de no pillaros los dedos. Si, por ejemplo, cogéis y tenéis un estudio fotográfico donde vendéis bodas y os da por hacer un póster enorme en la fachada. A ver, explica a operarse que ha habido casos de denuncias de utilizar tus propias fotos para promoción y resulta que te ponen una denuncia y dices, tío, pero... Precisamente el fotógrafo denunciado probablemente no había hecho este contrato y no se había cubierto porque además las fotos que hagáis de una boda es la forma que tenéis de vender otras bodas. Nadie va a comprar una boda a un fotógrafo si no ve qué ha hecho en otra boda. Por muy bonitas que haga las fotos paseando por su ciudad esto no vende, vende una boda. O sea, no va a vender otra cosa. La séptima, también muy importante. Propiedad de los archivos digitales originales. Esto es imprescindible. Tanto los archivos digitales originales negativos, pruebas y o contactos, o sea, las hojas de contacto, así como el máster de vídeo, ¿eh? son propiedad del fotógrafo. La entrega o venta de las fotografías, incluso la entrega en DVD de los archivos en alta resolución, así como la entrega del vídeo, no implica la transmisión de alguno de los derechos inherentes al fotógrafo como autor de las mismas. O sea, el hecho de que te compren un reportaje no quiere decir que esas fotos las puedan usar para que los que les dé la gana. No pueden usarlas, el autor eres tú. ¿Vale? Entonces, debes dejarlo claro en el contrato. Esto es especialmente importante si haces fotos a algún personaje medianamente conocido, porque luego sale una exclusiva de su boda y tú no ves un duro. Cobra todo Dios menos tú. Bueno, tú cobras por hacer las fotos, pero no por el uso de las fotos. Entonces, podéis ponerlo o simplemente que empiecen a subirlas tus fotos a todas partes, a YouTube, el vídeo, las fotos por todas partes y tal, ¿no? Bueno, esto es un poco a criterio, pero debéis cubriros. Y ojo, debéis dejar claro el primer punto de este, es que los RAUs son vuestros y no los vais a entregar bajo ningún concepto. ¿Vale? La octava es la prohibición de reproducción, porque cuando hacemos una sesión de reportaje de bodas es para uso privado y de conformidad con la ley de propiedad intelectual. O sea, no pueden coger esas fotos y empezarlas a meter en todas partes, es uso privado. Si quieren publicarlas en mil sitios, tendrán que pagar los derechos por publicarlas. Porque imaginaros que hacéis una boda y resulta que los contrayentes deciden montar una empresa de Wedding Planner y usan tus fotos como promoción. Pues deben pagar derechos porque están teniendo un rendimiento económico de tus fotografías. Eso es una cosa que deberíais tener claro. El fotógrafo, por tanto, se reserva el derecho de explotación, así como los derechos reconocidos en los autores y realizadores que están en la ley de la propiedad intelectual. Y aquí hay que especificar los artículos, pudiendo incluirse en presunto delito contra la propiedad intelectual tipificado en los artículos 270 y siguientes del Código Penal. Si ponéis los artículos, mejor que mejor en un contrato, ¿vale? Porque esto no solo le da aire de seriedad, sino que además es necesario hacerlo si queremos que delante de un juzgado, si hay algún problema, pues no nos explote en la cabeza. La distribución o utilización de las fotografías sería el siguiente punto. En el caso de autorización expresa y por escrito del fotógrafo, pueden hacer la difusión siguiendo un contrato anexo que se habrá que celebrar porque dicen, oye, queremos usar estas fotos para promocionar un negocio. Pues esto, bueno, hay que hacer un contrato diferente. ¿Vale? Aquí simplemente hay que mencionar eso, que no está sujeto a este contrato y está sujeto a otro si fuera necesario. Si vais a hacer vídeo, hay que poner una cláusula específica de la música. Por tema de la SGAE. Sí, eso es todo. ¿Vale? Entonces, lo que debéis dejar claro es que si hacéis vídeo debéis poner esta frase. El vídeo de la boda no incluirá música, salvo que se solicite expresamente. Los clientes dejan constancia en la firma del presente documento que adquirirán las autorizaciones y permisos correspondientes por parte de los autores o entidades de gestión para utilizar la música en su vídeo de boda. ¿Vale? Así que dejarlo. Dejarlo como mínimo apuntado. La siguiente cláusula también es importantísima. En teoría debe hacerse siempre que es el derecho a la propia imagen de los clientes. Así que deben firmar expresamente en este punto que ceden los derechos de imagen de ellos mismos. y que además son ellos los responsables de los derechos de imagen del resto de personas contrayentes en el evento. O sea, que si salen una foto a los únicos que pueden reclamar es a los novios porque el reportaje es de los novios. De hecho, cuando usáis una fotografía de una boda para venderos usáis de los novios. De la tía María que está tomándose una cerveza y ya va a Felipe no deberíais porque no tenéis sucesión de derechos específica y además puede suponer bueno, podemos entrar en temas de propia imagen y ahí meteros en un problemilla. Así que debéis tener también una cláusula que especifique esa cesión de derechos de imagen de los novios. La siguiente sería tener una cláusula sobre los gastos que pueden incurrir los profesionales en este caso los fotógrafos y sus desplazamientos. Normalmente ¿qué se hace? Al menos por lo que yo he visto que hace la mayoría. Se incluyen los desplazamientos dentro de la ciudad y que no superen 50 kilómetros en total entre ida y vuelta desde donde tenga la sede el estudio o el fotógrafo. Ida y vuelta desde ese punto y que se hagan en un solo vehículo. Si hay dos fotógrafos y deben desplazarse dos vehículos el segundo vehículo no está incluido. Así que sería un gasto extra. Si se sobrepasa ese desplazamiento pues tiene un coste de 0,30 la última vez que lo miré estaba por ahí entre 0,27 y 0,35 el kilometraje. Además eso buscáis en internet y aparece porque está especificado está tasado para que todas las empresas paguen el kilometraje empleados. Pues esto es lo mismo. Pues 30 kilómetros o sea 0,30 el kilómetro por trayecto de ida y vuelta más gastos de peaje si lo subiera. Los que no estáis en Cataluña Valencia o País Vasco igual os suena raro pero aquí hay tantos peajes que nos sangran Empieza a ver en el resto pero ostras aquí es sangrante. Aquí llevamos toda la vida. Toda la vida llevamos con esto y es muy sangrante. Sí porque antes es que ir a Tarragona eran como 20 euros ahora ya no la quitaron el de Tarragona pero ostras era un sangrado total. Ahora depende si pasas por el de Martorell todavía pagas. Sí, sí, sí en el Martorell pagas. Así que y cualquier otro gasto que incluya. Otra de las cosas que debéis especificar en algún punto dentro de lo que son gastos desplazamientos incluso la dieta los fotógrafos van a comer o van a cenar. Lo sé por los hoteles también. Normalmente te hacen un precio especial para el fotógrafo si alguno se va a casar y le interesa porque se va a casar que sepáis que los hoteles hacen precios especiales para los fotógrafos. Sí, sí, sí. No solo a ver yo en todas las bodas que he he comido como los novios. Sí, normalmente es el menú de novios. O sea, no me han puesto el menú infantil. Bueno. Pero una vez lo intentaron. Sí. Una vez lo intentaron. Lo que pasa es que los novios no lo sabían. Y los novios precisamente además esto fue esto fue además en un hotel muy conocido y muy famoso no diré cuál es de la Costa Brava que es un gran lujo y que me dio por pedir una Coca-Cola antes porque tenía mucha sed y me cobraron una pasta. Se me pusieron una tapa de jamón pero yo no la pedí, coño. Y entonces es importante que se deje claro como gasto que en el caso de que no esté incluido porque no se haya tenido en cuenta debe existir la posibilidad de que los fotógrafos puedan salir a comer aunque solo sean 20 minutos o media hora pero lo más razonable y que todos los novios entienden es que si los fotógrafos tienen que salir a comer porque no tienen el menú media hora o una hora de su boda no tendrá fotos. Y durante el enlace suelen hacer cada vez más chorradas en la cena se dan regalos y hacer tonterías de estas y quieren fotos de todo y el corte de la tarta y todas estas cosas y como quieren eso pues si se va el fotógrafo se lo puede perder ¿vale? Igual que el inicio del baile así que y quizá la cláusula más importante es la penúltima que es el incumplimiento en el caso de que el reportaje no se realice por razones imputables al fotógrafo pues hay que dar una cláusula de indemnización pues deberán indemnizar a los novios como mínimo como mínimo todo el importe cobrado hasta la fecha mínimo si hay un plazo o no hay un plazo o sea desde luego si es el día de la boda aunque aquí ponga que solo le das lo que has cobrado te pueden llevar a juicio y sacarte más es una faena importante porque es una faena importante debería estar ¿no? a la firma del contrato el fotógrafo especifica que reserva al personal y equipo necesario para cubrir el reportaje en el día que se ha seleccionado o en el día de la boda y adelanta y él adelanta de alguna forma esos gastos que es contratar gente y por lo tanto también en el caso de incumplimiento por parte de los novios puede reclamar hasta el importe total si es una cosa pero yo no recomendaría para nada estar solos el día o sea no una boda hacerla sola es una locura si primero porque te puedes poner enfermo y vas a tener un problemón bueno a mi me pasó una vez yo tenía una boda y fue cuando tuve el infarto ¿vale? entonces pero claro yo tenía un equipo de tres personas y pudieron cubrir la boda sin que sea tan grave pero es que realmente si estás mal pero sí que hicimos un descuento considerable que era mi parte o sea yo no cobré nada en esa boda no yo no cobré nada pero precisamente porque yo no iba y era una condición importante que yo fuera lo negocié con ellos lo hablamos y lo cerramos pero contractualmente yo lo que tenía que haber hecho como pude avisar con un mes de antelación lo que les dije oye te doy todo lo que has adelantado y te buscas otro y nadie te va a poner ningún problema y no 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 hace falta ¿vale? porque bueno además casualmente era la boda de un alumno así que me supo más mal a mí probablemente que a ellos porque me habría encantado cubrirla no es que realmente estas cosas hay que poner en esta cláusula una parte de incumplimiento por parte de los novios con la penalización o la indemnización que consideremos oportuna si es en un periodo inferior a un número de días porque si solo he cobrado el 20% pues no pasa nada porque solo la reserva de fecha y tengo un mes por delante pero un mes antes para bodas es casi imposible te puedes quedar colgado ese sábado o ese domingo así que es lógico pedir una indemnización una indemnización acordada además y en el caso de no cumplirlo pues bueno hay que decir que como mínimo voy a devolver el importe avisando con un mes de antelación o con 15 días o con lo que consideréis oportuno si coincide la suma de la cantidad pactada en concepto de indemnización con con la cantidad total es simplemente por el hecho de que te cancelan como fotógrafo el mismo día de la boda entonces es lógico que todos los gastos asociados estén incluidos de alguna forma normalmente ¿qué haces? pues si se cancela el último día pues cobras el 50% porque el otro 50% es estar y hacer ¿no? por decirlo de alguna forma como ahí ya has cobrado el 50% pues se queda resuelto con los pagos a cuenta ¿no? y por último las dos que hay que poner sí o sí porque las marca la ley uno es el tema de la protección de datos porque estás recogiendo datos personales y tienes que incluir que la ley orgánica 15 1999 13 de diciembre te obliga a tener un fichero que ellos pueden consultar y pueden revocar y pueden lo que quieran ¿vale? y luego la última es el foro aplicable imaginaros que os vais a hacer una boda a Jerez y hay cualquier reclamación pues poner que en caso de duda o de acuerdo el fuero sea vuestra ciudad porque si no os vais a tener que desplazar hasta Jerez en caso de que hubiera un juicio o simplemente una vista previa así que yo pongo la ciudad de Barcelona muy bien Pera pues oye como nos hemos alargado un poquito permíteme una despedida un poquito más hay que estar firmado por todos evidentemente sí sí y cada hoja bueno es un coñazo como programa explicarlo así bueno pero pero al menos os hacéis una idea a ver no vamos a colgar no vamos a colgar el contrato por respeto a la gente que le dimos el contrato cuando hicimos el curso de boda presencial lo colgaremos con el curso de boda online lo siento si siempre intentamos dar todas las cosas que podemos os digo que podéis encontrar este contrato pero bueno no lo hacemos por eso o contratos muy parecidos simplemente es lo que dice Fran la gente que ha pagado por este curso se merece el respeto de tenerlo porque no es que se elaborara para ellos pero no hombre pero ya sé que se da en ese ya sabéis que con los otros contratos los tenéis en los cursos online no hay ningún problema el que esté suscrito y salga cuando salga el curso online y eso lo tendréis ahí para descargar y eso pero no os parece eso pero vamos yo creo que con el podcast tenéis muchas pistas de que puntos que de hecho en algunos os los he leído casi literalmente bueno no he leído literalmente porque la jerga legal es un poco tocho y hay que utilizarla en los contratos por eso es importante que un abogado os asesore es bueno que os asesore un abogado por desgracia alguna experiencia tengo yo creo que un abogado solo por asesoraros por hacer un contrato mejor y de esto os puede cobrar 50 euros o 100 euros y ya lo tenéis para siempre claro yo he tenido algún abogado que lo que me ha dicho es mis clientes me vienen a preguntar antes de hacer los negocios y normalmente les soluciono más problemas antes que después evidentemente y suele ser al revés lo solemos contratar cuando tenemos algún problema y resulta que el problema ya lo tirase encima entonces esto de verdad una recomendación por desgracia yo he visto unos cuantos casos y muchas cosas es como antes nos preguntaban en el telegram sobre el tema de la ley Mordaza bueno esto lo tengo apuntado como tema y al lado retomaremos solo lanzaros un detalle una cosa es lo que dice la ley y otra es si existe jurisprudencia al respecto y en este caso tiene rango de ley todavía no hay pero tiene rango de ley entonces hay que ir con cuidado por ejemplo imaginaros lo que ha pasado con la ley Mordaza y la libertad de expresión con canciones y cosas estas pero con la imagen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es muy delicado el tema es más ha cambiado radicalmente antes no podías salvo que fuera prensa y ahora no puedes ni con prensa no sé qué sea pero hacer el programa especial de eso pero bueno hay que mirárselo con cuidado vamos a repasarla otra vez por si hay algún artículo nuevo que hayan metido ahí con calzador y no hayamos visto pero bueno os adelanto que es un tema delicado muy bien Pera pues nada muchas gracias como siempre y a todos vosotros si os gusta el contenido muchísimas gracias por estar ahí se hace que cruce espera del tiempo que ha durado el podcast yo creo que bueno pero ostras al que le interese el tema seguramente lo agradecerá bueno mira el 199 es denso para que el 200 sea divertido sea un poco más divertido pues nada eso como os digo siempre si os gusta el contenido muchísimas gracias por estar ahí os agradeceríamos una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox muchísimas gracias como siempre y hasta el próximo hasta el próximo que es el 200 no 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 no